Ya somos más de 100.000 almas despertando y abrazando esta retadora pero hermosa experiencia llamada vida. Así que si tú aún no te suscribes y tú todavía no formas parte de esta comunidad, ¿qué estás esperando? En mi canal de YouTube tengo más de 300 videos, en Instagram, Facebook, TikTok, en mi página web, en mi podcast y en todos los proyectos que vienen a futuro, todos los días desde todo mi corazón, con todo mi cariño, comparto conocimiento, experiencias y se trata de que te desarrolles más como persona y que incrementes tu nivel de conciencia y desarrolles, por supuesto, tu espiritualidad. Así que gracias, gracias corazón. Si tú ya eres un suscriptor, si ya eres un seguidor, nos vemos muy pronto en todos los proyectos. Inscríbete a los cursos, vas a aprender muchísimo sobre energía, sobre la maravillosa vida. Vas a sentirte más feliz, más completo, vas a poder comprender tu entorno y muchísimas cosas más. Además de, claro, pasarte un rato súper, súper lindo porque también la vida es para eso, corazón. Para divertirte, para creer, para crecer, para compartir y para aprender de ti, de mí y de todos. Así que gracias, corazones. Ya somos más de 100.000 almitas despertando y vamos por el millón. Te quiero mucho, corazón. Que tengas un muy bendecido día. ¡Nos vemos pronto!